¡Suscríbete! Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, oh, oh Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura, proyecho con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, eh, necesito al amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura, mi cintura, cintura Cuando nos bajamos a la playa, para así practicar, pronto por la mañana, y así no hay nadie más Cuando bailo contigo, mi cuerpo me da calor, besito a besito, disfruta de la pasión, eh, acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, oh Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, eh, necesito al amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mi, ven hacia mi, como las olas del mar Ven hacia mi, ven hacia mi, que ya no puedo parar Ven hacia mi, ven hacia mi, como las olas del mar Ven hacia mi, que ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, necesito al amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, necesito al amanecer Mi cintura, cintura